¿Tú qué cargo tienes en el gobierno de la Universidad? En el sector de la Universidad Estatal. Muy bien. En este ámbito la visita a una comunidad tan importante en el tránsito y en el cruce, pero también en la producción, y siendo parte de Sonora, y tú siendo mentor, evidentemente tienes una opinión del informe del presidente, David. Mi opinión. Por favor. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Es un año muy productivo para la administración, y hay que decirlo tal cual. Nimuri se lo merece. Mucho trabajo, muchos resultados. Habla bien del esfuerzo que está haciendo la administración municipal, el equipo de trabajo del alcalde, pero sobre todo la atención a la ciudadanía, algo que se extrañaba en Nimuri. Entonces hay que decirlo con todas las letras. Es un buen informe y me voy muy contento de lo que aquí escuché. Me llevo el suplemento para cerrarse al gobernador. Y sobre todo, porque como bien lo comentó el alcalde al iniciar su conversación, pues me voy con las manos llenas, ¿no? Me proponía un apoyo para la Universidad Estatal, para los estudiantes de Imburis que asisten a la Unidad Magdalena, que próximamente se pondrá en operación por apoyo del presidente municipal. Yo he entendido que, por lo que escuchamos, es un camión, es un apoyo que económicamente va a beneficiar a todas las familias que participan, ¿no? Así es. Hoy, los números que nosotros todos sabemos es que un estudiante que viaja de Imburis o de las comunidades de Imburis a Magdalena le cuesta alrededor de 200 pesos a la semana. Este, de ese tamaño es el ahorro, pues, ¿no? Si hablamos de 40 semanas que duran al año, que van a la escuela, imagínate lo que representa para las economías familiares. Para la economía. Así es. Oye, esta estimación que son como cerca de 70 estudiantes de Imburis que asisten a la Universidad con nosotros en Magdalena. 70 universitarios de Imburis, de Terrenate y de la Mesa. Ahí es a los que traemos registros. Algunos de los gran estudiantes del municipio de Imburis que van a salir beneficiados por este apoyo que ha hecho el presidente municipal y que, afortunadamente, se va a concretar para que estos muchachos tengan un incentivo más y que les permita concluir su formación profesional.